Aunque me llames Alfonso, me es suficiente y me va muy bien, no hace falta ponerme otro nombre. La gente me llama Maestro, Maestro, y lo que les digo yo es que lo que no han visto es un dinosaurio vivo nunca, ¿no? Porque yo llevo ya cuarenta y tantos años en esta profesión dibujando, ¿no? Efectivamente empecé en Trinca, pero bueno, Trinca estaba empezando, era un dibujante que empezaba, ¿no? Y luego la profesión ha ido mucho más adelante. Así que aunque me llames Alfonso, es suficiente. Yo creo que no, yo creo que el perfil del dibujante y el perfil del consumidor no ha cambiado. Lo que han cambiado son las tendencias, las diferencias, pero el dibujante en sí, su trabajo, su labor, el dibujar, crear y crear historias, ¿no? Si es en el mundo del cómic, si es en la exploración, crear cualquier cosa, cosa de dibujo. Pero y el usuario sigue comprando material, ¿no? Hay autores, revelaciones muy buenas, hay de todo en este mundo, como lo ha habido siempre, ¿no? Yo creo que ese aspecto no ha cambiado. Lo que se ha cambiado las tendencias, la manera de hacer las cosas. Antes, por ejemplo, cuando tú publicabas en 1984 en una revista, pues al año salían al mercado 15 álbumes, no salían más. Cuando se vendían, pues fíjate, vendíamos 50 y 60.000 ejemplares de aquello. Pero ahora, hoy día, son 50 o 60.000 ejemplares de qué cómic, que se vende mucho menos, ¿no? O sea, ha cambiado la tendencia. Si publica mucho más, muchísimo más que antes, pero se vende menos en cantidad. Se vende mucho más, pero menos en cada título, ¿no? Entonces, lo que ha cambiado son las tendencias, pero yo creo que el dibujante y el consumidor sí es igual. Bueno, pues como todo en este mundo, por casualidades, ¿no? Un día me llamó una empresa, que resultó ser Dynamic, con un director, con un chaval de 16 años, y empezamos a hacer unas portadas. Ellos habían hecho ya unas portadas de videojuegos. No eran unas portadas muy profesionales y necesitaban un trabajo más profesional, porque aquello ya empezaba a crecer, de alguna manera. Hice la primera portada, que fue la de Rocky, funcionó muy bien, y ya fue un camino de no parar, vamos. Estuve trabajando con Dynamic, con Opera Soul, con Herbe, con Topo, con Independientes, y así llegó a hacerse, pues, el libro de Spectrum, que viene a recopilar unas 100 portadas o 90 portadas, pero hay muchas cosas interiores de los juegos que no llegaron a publicarse, no había espacio para publicar todo eso. De los juegos de ordenador, hombre, hay una portada espectacular, porque yo cuando empecé a hacer las portadas, tiene mucha gracia, porque como se publicaban en casa, las hacía pequeñitas, las hacía en un DIN A4. De un DIN A4 me pasé a un DIN A3, y de un DIN A3 me pasé a un DIN A2, ¿no? Entonces, tú ves la portada de Viaja al Centro de la Tierra, es un portadón impresionante, ¿no? Portadas de ese tipo, como Viaja al Centro de la Tierra, Lorna, una que se llamaba Sirwood, también era muy grande, porque hice como cinco o seis o siete portadas gigantescas, ¿no? Incluso una más grande, que aquella se llamaba Zona Cerau, que aquella ya era una cosa, no me cabía en la mesa, una cosa ya desmenciada. Luego volví a mi tamaño normal, porque era absurdo trabajar tan grande para luego reducirlo. Bueno, la película animada ya no es solo una, ya ha habido tres intentonas de hacer una Lorna, incluso hacer una Lorna en película, con personajes reales, ¿no? Sigue estando ahí, ahí porque estas cosas son muy lentas, y lo del videojuego, pues también sé que está ahí, pero no acaba de cuajar, las cosas van muy lentas, van muy despacio, ya ha pillado la crisis por medio, que ha hecho mucho daño, y efectivamente son cosas que valen mucho dinero y que es un esfuerzo crearlas. Sí, bueno, yo de hecho estoy haciendo portadas, sigo haciendo portadas, hace años que hice la Corona Encantada, hay una segunda parte de la Corona Encantada, hay un par de juegos de unos chicos de Palma de Mallorca, sigo haciendo portadas, ¿no? Y lo de Dark Soul, bueno, pues fuera, era la intención de Dark Soul, era hacer la portada en España, con este cartel. Lo que pasa es que los japoneses dijeron que no, que la portada tenía que ser eso. Y bueno, se hizo la chapa, que fue un éxito, se vendieron 3.000 lindades se hicieron, se vendieron, se agotaron, y bueno, pues ahí está, que haga más, pues eso depende, ¿no? Yo por mí estoy abierto a toda clase de trabajo, o sea, que no hay problema, si alguien quiere que le haga una portada para un videojuego, a lo curioso es que me lo dicen, no, pero lo queremos como los años 80, ¿eh? No lo queremos moderno, porque es que si te vas a ver ahora las portadas, realmente, prácticamente, casi todas son iguales, los tornos trabajados con ordenador, y casi todo es igual, ¿no? Siempre me lo piden con el trabajo de los 80. No, no estoy muy metido ahora en el mundo de los videojuegos, ¿no? Yo recuerdo, me parece que la última portada que hice de aquella época fue una de Zelda, pero no, yo estoy abierto a cualquier tipo de, hombre, siempre que sea ciencia ficción, fantasía heroica y cosas así, siempre me va a ir mucho mejor que si me dices que haga un juego de familias, lo haría, pero no es lo mismo, no me voy a encontrar igual de a gusto, ¿no? Eso está, es evidente. Pues mira, creo que no, de momento no, porque la verdad es que la distribución fue muy mala, y yo todavía hay gente que me trae en el libro de Drácula, el primero, y me dicen que ¿cuándo sacamos el segundo? O sea, que no lo han visto, o sea, no se ha distribuido por ninguna parte. Y el de Fantasma de Cantervilla, te digo, ese ya es inexistente. Entonces, no creo que se vayan a hacer más títulos, teníamos pensamiento de hacer 12 títulos, entre los cuales estaba pues el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, el corredor de impuestos, todo, vamos, un recaudador de impuestos, todo estaba, varios títulos más, el hombre lobo, quedó en el citero, la momia, pero de momento no creo que se hagan más. Claro que os mando un saludo y un abrazo muy fuerte, y que se quedéis todos trabajando y así también, como hasta ahora.